...aquí en Guayapan, sobre todo para entregar esta etapa de una obra muy complicada, una obra que ustedes llevan mucho tiempo buscando y que simplemente para poner en perspectiva estamos hablando de una inversión de 20 millones 646 mil pesos, simplemente para hacer 876 metros, porque aquí se tienen que utilizar explosivos para poder ir abriendo la montaña y ese es el gran reto que tenemos en la sierra en Puebla, tanto en la sierra nororiental como en la sierra norte y en la sierra negras, ese es un problema porque complica la conectividad y por eso es importante que para enfrentar esos grandes retos podamos trabajar juntos el gobierno federal, en este caso a través de la CDI, el gobierno del estado y por supuesto el gobierno municipal de Guayapan con el presidente que está haciendo también una aportación y la intención es darle continuidad a la siguiente etapa. A los proyectos que de pronto en este momento anunció Mariano Romero, el presidente municipal, el único proyecto que tenemos validado de infraestructura carretera para el municipio de Guayapan es la continuidad de esta carretera y a ese proyecto yo ya le ofrecí aportar recursos, la CDI también está en la mejor disposición de dar continuidad, eso por supuesto que es un compromiso y sobre todo un compromiso que está validado técnicamente. los mismos beneficiarios, las mismas organizaciones y por supuesto que las personas que realmente necesitaban el apoyo siempre se quedaban fuera. ¿Por qué? Una de las razones es que pedían el 25% de la aportación y entregaban los grandes tractores que por supuesto no son prácticos si tienes 3 o 5 hectáreas, pero además cuando en la vida iba a juntar un campesino, un ejidatario, un pequeño propietario que tiene 2, 3, 5 hectáreas, ¿cuándo iba a poder reunir 150 o 200 mil pesos que tenía que aportar para obtener el gran tractor? Nunca. Y pasaba entonces año con año que se venía atendiendo a los mismos y se quedaban fuera los más pobres. Por eso yo les ofrecí desde la campaña el poder entregar mototractores que están diseñados y demostrado su éxito en otros países del MUC. Ustedes pueden ver la flexibilidad de estos mototractores, se pueden adecuar a través de los distintos equipos y fundamentalmente buscan poder servir en cualquier terreno y para distintos tipos de productos. Esto nos permite a partir de ahora ir tecnificando el campo poblano. Hoy vamos a entregar aquí en el municipio a productores de la región 51 mototractores. Esto representa porque este es un programa del gobierno estatal en donde participa también la federación pero no aporta a los municipios una inversión de 5 millones 864 mil pesos. Yo veía con tristeza que muchas veces los que más ganaban eran los intermediarios. Llegaban a aprovecharse de los productores que tenían 1 o 2 hectáreas y como no tenían la forma de llegar hasta los mercados explotaban prácticamente a estos campesinos. Y por eso hemos firmado ya 20 convenios de agricultura por contrato en distintos productos que nos permiten asegurar que el productor le va a vender directamente a las grandes empresas. Empresas como Fumex, empresas como Nestlé y de esta forma podemos obviamente obtener para los campesinos un mejor precio por su producto y las empresas tienen la certeza de poder obtener los productos que ellos requieren procesar. Esta es la forma en que estamos eliminando los intermediarios en la venta de los productos. Estamos eliminando los intermediarios en la entrega de los apoyos y privilegiando a los campesinos que tienen menos de 5 hectáreas porque con estos mototractores el gobierno solo les pidió dos cosas. La primera es que tuvieran menos de 5 hectáreas y la segunda es que se capacitaran y que se juntaran para sumar por lo menos 10 hectáreas. Pero no les pedimos ni un solo centavo. Estos mototractores se entregan de manera gratuita como un apoyo a los productores de la región.